¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, mirad, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo poner conectores Faston de una manera sencilla y fácil pero a la vez segura. Nada de formas profesionales ni con crispadoras o herramientas complejas y caras. Lo vamos a hacer varias técnicas con alicates normales que tú puedes tener en casa. Además te voy a enseñar varios tipos de conectores Faston que existen, por ejemplo sin funda o con funda y bueno al final del vídeo como también tenía esta herramienta que es una crimpadora económica te la voy a enseñar al final del vídeo pero ya te digo que realmente para poner de una forma segura estos conectores no te hace falta herramientas de este tipo. Esta tiene una gran virtud para mí lo que más me gusta de la herramienta es la forma tan fácil que tiene de pelar la punta de los cables. Sin más vamos a empezar el vídeo espero que pasemos un buen rato y si conoces alguna técnica que yo en este vídeo no te he enseñado me encantaría que me la dejes en comentarios. Vamos a empezar, comenzamos. Actualmente existe una gran variedad de conectores. Este vídeo lo voy a basar en el conector Faston hembra que es el más común y a continuación te voy a enseñar todas las variedades que te puedes encontrar en el mercado. Te lo puedes encontrar con funda y es el único que puedes manipular teniendo corriente aunque siempre es aconsejable trabajar sin ella. Este es el más común pero incorpora un perno de seguridad en el centro que una vez que lo introduces para poder extraerlo tienes que pulsar este perno sino el facto no sale. Este tiene salida lateral y es menos común. Este conector te lo encuentras en electrodomésticos de alto consumo. Su característica principal es el alto contacto que tiene. Una vez que lo encajas queda muy fuerte y su extracción es bastante difícil. Pero nosotros en este vídeo vamos a utilizar el normal sin funda y con funda. Y lo primero que tenemos que hacer para colocar correctamente un conector Faston es cortar a la medida exacta el cable y para ello se puede hacer de dos formas o con las tijeras como estás viendo en la imagen se van pulsando poco a poco con el cortacable de las tijeras y dándole vuelta a la vez al cable hasta que conseguimos extraer el trozo de funda o dos con un pelacable especial como te enseño a continuación. La longitud correcta que debes pelar es aproximadamente entre 5 y 6 milímetros. Bien ahora voy a tratar de enseñarte cómo yo coloco los Fastons desde hace años en mi trabajo y no he tenido nunca ningún problema. Para colocar el Faston correctamente en este caso por ejemplo que es un cable más grueso cojo el conector como está viendo en la imagen y muy importante el truco del alicate. Los alicates tienes que meter dos dedos interiormente porque de esta manera puedes abrir y cerrar el alicate de la forma que más te interese. Lo primero que hago es la parte más baja o sea la abrazadera exterior la que aplico al cable para tenerlo fijo y seguro. En este caso intento abrazar el cable de forma circular para que quede totalmente ajustado a la abrazadera exterior. Una vez que ya lo tengo abrazado el siguiente paso es cerrar la parte interna. Para ello cierro un lateral el otro lo pongo encima y luego con la parte de corte de la estenaza le hago dos pequeñas muecas de apriete y se queda bastante fijo para siempre. De esta manera colocas un Faston correctamente y no te dará ningún problema. No desesperes si no te sale a la primera ya que la colocación de los Faston la verdad que requiere alguna técnica que se coje con el tiempo. Bueno también quería comentarte que a mí particularmente los Faston estéticamente se quedan mejor pero tienes que tener en cuenta que es más complicado hacerlo a través de una cámara. La siguiente posibilidad que podemos conectar es lo mismo pero con un cable más fino. En este caso la abrazadera exterior la coloco de manera diferente ya que el cable me lo permite. Y es la siguiente. La abrazadera la doblo de forma que hago como especie de un corazón. Doblo y vuelvo a plegar para que le pegue un pellizco a la funda. La siguiente pestaña hago lo mismo y seguidamente las uno y ya queda normalmente como hacen las crimpadoras de fábrica. Una vez que ya tengo fijado el cable con la abrazadera interior hago lo mismo que con el otro Faston. Pliego una, pliego la otra y con la parte de corte de los alicates le hago dos pequeñas moacas para que quede bien ajustado. De esta manera nos quedaría un Faston correctamente colocado y para mucho tiempo. Otra técnica muy utilizada por muchos profesionales y que te da una seguridad extra es estañar la abrazadera interior. Y ya por último voy a enseñarte cómo se colocan los conectores con funda con una crimpadora. Esta lleva unas pequeñas muecas con colores en su interior. Ahí colocamos el conector, introducimos el cable y apretamos y ya quedaría crimpado. Lo mismo o algo similar podemos hacer con los alicates anteriormente enseñado con la parte de corte. Introduciríamos el cable y ahí le haríamos dos pequeñas muecas y machacaríamos el interior del conector. De esta forma quedaría igual de fijo que con la crimpadora. Bueno y como has visto en el vídeo con unos simples alicates puedes colocar de manera segura unos conectores Faston para mucho tiempo. Espero que te haya gustado, suscríbete al canal para poder seguir aprendiendo contenido como este y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.